¡Suscríbete! Pero bueno, antes de comenzar con las preguntas, recuerden que este video contiene spoilers tanto de webcomming como de manga para que estén advertidos. Y ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, la primera pregunta es dejada por Pepepecaspika y nos dice ¿Qué crees que suceda con Shine, Emperor, Darkshine y Metal Bat? Ahora que las cosas en la agrupación de los neo-héroes han comenzado a ponerse muy turbias y misteriosas. ¡Saludos, Pokedra! Y bueno, esta pregunta, como dije, va directamente relacionada con el webcomic, ya que vimos que recientemente todo se salió de control. Pero a mi parecer, hablando específicamente de la organización de los neo-héroes, como he comentado anteriormente, hay bondad dentro de la organización, aunque muy claramente también hay corrupción. Por lo que hablando específicamente de esa organización, lo que yo espero es tener una Civil War, en la cual ésta se divida entre aquellos que estaban al corriente con lo que ocurría con los cyborgs y demás. Además de que posiblemente parte de este grupo sea manipulado por los trajes tecnológicos, pero también es posible que un grupo de los neo-héroes se levante para combatir todo esto. En el caso específico de los personajes que mencionas, bueno, el niño emperador creo que está específicamente conectado a descubrir el misterio de Bofoy y dejarnos muy en claro quién es el verdadero culpable de toda esta conspiración. Por lo que creo que su papel más que nada será descubrir la verdad y después distribuirla al público. Por otro lado, en el caso de Darkshine, creo que abordaremos más su tema psicológico, ya que como sabemos hasta este momento estaba retirado, pero ante la situación tan problemática que se presentará, creo que será momento de su regreso. Por otro lado, refiriéndonos a Metal Bat, este es uno de los héroes que más consciente está de la situación de corrupción dentro de los neo-héroes, por lo que dudo mucho que este sea manipulado, así que también será uno de los líderes que se unirá para enfrentar esa amenaza, por lo que pienso que claramente será vital en este arco. Pero bueno, ahora continuamos con la pregunta número 2 que es dejada por Dante Belmont y nos dice ¿Qué tal Pokédra? Mi pregunta para ti es ¿Crees que Saitama con lo lento o distraído de mente que es pudiera ser susceptible a una especie de lavado cerebral o mecanismo de control mental para usarlo como un arma viviente y te gustaría ver un momento así tanto en el webcomic como en el manga y anime? Saludos. Y bueno, de aquí parten dos situaciones interesantes. En primera instancia, Saitama podría ser manipulado mentalmente, algo así como si apareciera una especie de Dr. X y este pudiera manipularlo mentalmente. Pero bueno, de manera general hemos visto que Saitama es resistente prácticamente a cualquier tipo de ataque, incluso ataques psíquicos, por lo que a mi parecer, de acuerdo a como se nos plasma, el personaje de Saitama es inmune a cualquier tipo de amenaza. Obviamente este ataque que mencionas todavía no está confirmado que Saitama sea inmune, pero debido a que se puede oponer a los ataques psíquicos, yo creo que también sería capaz de oponerse a ataques telepáticos. Aunque bueno, en el hipotético caso de que Saitama llegara a ser controlado por alguien más, pues básicamente sería la perdición de los héroes, porque en ese momento creo que se darían cuenta del verdadero poder de Saitama y que prácticamente no existe ningún otro ser en la tierra capaz de detenerlos. Sería bastante interesante ver esto, aunque obviamente terminaría con la destrucción de todos los héroes, siendo que tal vez existan algunos personajes que intentaran algo, pero como sabemos sería prácticamente imposible, así que sí, ese sería el fin de la humanidad. Pero bueno, como dije, yo supongo que no puede ser manipulado. Y bueno, continuando con la pregunta número 3 de By Frank, nos dice, pregunta, si Saitama con su estado actual sigue entrenando por más tiempo, ¿crees que sea capaz de destruir todo? Saludos desde Chile. Y bueno, muchos saludos, y esa es una pregunta bastante interesante, ya que a veces surgen algunas dudas respecto al verdadero poder de Saitama, debido a que a veces se menciona que este tiene poder ilimitado y que básicamente podría crear un siguiente Big Bang con el poder de sus puños. Y por otro lado, también se menciona que incluso cuando Saitama da un golpe serio, no parece que cause daños estratosféricos, es decir, que pueda destruir la tierra de un puñetazo, diciendo que incluso Saitama probablemente no llegue a amenaza a nivel dios. Y bueno, primero que nada hay que aclarar que a mi parecer Saitama siempre está conteniéndose. Incluso no estoy seguro si cuando él habla de dar golpes serios, realmente esté dando golpes con toda su fuerza. Probablemente apenas es el momento en el que Saitama se determina a pelear correctamente, pero no sé si sea su máxima capacidad, porque debido al hecho de ser un héroe también debe tomar en cuenta los daños que puede generar en sus alrededores. Y por otro lado, como recordaremos, el origen de poder de Saitama es el haber roto su limitador. Esto que significa que Saitama actualmente no tiene límites en el poder que puede alcanzar, es decir, él entre más se entrene, más poderoso podría ser. Por lo que a pesar de que en este momento Saitama tenga un poder indescriptible, si él se determina a seguir entrenando y tratar de hacerse más fuerte, lo puede lograr llegando a límites infinitos. Obviamente ella no lo hace porque hasta el momento no ha habido un rival que sea capaz de oponerse, así que no tiene la necesidad de hacerse más fuerte, pero sí podría hacerlo. Y bueno, continuamos con la pregunta número 4 que es de One Piece, el trío parejoso, y nos dice, pregunta. ¿Te gustaría que tanto en el webcomic como en el manga, Saikos tuviera una especie de redención y este terminara uniéndose a los héroes en la batalla final contra Dios y verla pelear haciendo un equipo de poderosas guerreras psíquicas junto a Fubuki Tatsumaki? Saludos, Dra. Y muchos saludos. Pero bueno, hablando de tu pregunta, la verdad es que se me haría bastante interesante, como lo mencionas, una especie de redención de Saikos, ya que muy posiblemente en la guerra final contra Dios, este al tener la capacidad de dar poder a diferentes personas, se crea un propio ejército y sí creo que hay una posibilidad muy grande de que sea una batalla campal, siendo Dios obviamente el líder de estos, pero con un ejército de soldados creados por él mismo. Así que sí es posible que se requiera la mayor cantidad de personajes de apoyo posible. En este caso, el escenario que me presentas a mí me encanta, la verdad es que Fubuki Tatsumaki junto a Saikos sería espectacular, de hecho también en el webcomic se ha dejado una trama abierta refiriéndonos a Tatsumaki y los Spare, por lo que también es posible que en esta batalla se daría este épico escenario, pero la verdad tu propuesta se me hace muy interesante para el futuro. Pero bueno, pasamos con la siguiente pregunta que es de Esteban Chávez y nos dice, hola Bash, mi pregunta es la siguiente, siempre se ha querido saber qué pasó realmente en las batallas de Blast versus Cienpies y el líder, a uno casi lo mata y a otro lo dejó en coma y muchos toman a Blast como débil por no matarlos, pero sabiendo más acerca de sus habilidades, ¿tú qué crees que pudo haber pasado? ¿Será que solo les dio una paliza para poder tomar el cubo e irse? Y bueno, esta pregunta es interesante, ya que a mi parecer después de la presentación de Blast en el manga, nos ha dejado muy en claro que todos los rumores que se decían acerca de él son verdad, ya que sin ningún problema demostró estar por arriba de la velocidad de Flash y Flash, algo que es verdaderamente difícil, ya que si con esta simple escena en temas de velocidad, coloca a Blast entre uno de los personajes más rápidos de One Punch Man, así que sin duda alguna no es poca cosa. Y hablando de los eventos específicos que mencionas en primera instancia, el Cienpies Ancianos, sabemos que era uno de los ejecutivos más poderosos y que Saitama requirió de dar un golpe serio para derrotarlo inmediatamente debido a su increíble capacidad para huir. En esta situación hay dos claros escenarios, una que Blast se confió y no atacó con todas sus fuerzas y esto fue suficiente para que el Cienpies huyera antes de morir. Y por otro lado, también es posible que Blast tuviera intenciones de capturar a este ejecutivo para buscar más información pero debido a esta restricción el Cienpies fue capaz de huir. Por otro lado, en el caso del líder de la aldea ninja, es probable que Blast haya decidido no acabar con él aunque debido a su maldad sí esperaba castigarlo. Tal vez por el hecho de que este sea un humano y al tener valores bastante similares a los de Saitama, a pesar de darle una paliza, decidió no asesinarlo. Pero obviamente creo que queda demostrado que Blast pudo acabar con él sin tanto problema. Aunque sí, algunos mencionan que la cicatriz que tiene Blast en la cara fue hecha por el propio ninja. La verdad es que esta batalla todavía es algo misteriosa y de hecho me encantaría verla en el manga si es posible. Pero ya veremos si se nos aclara todo. Pero bueno, en conclusión, creo que el poder de Blast no es broma y sin problema se ubica entre uno de los personajes más poderosos de One Punch Man. Y bueno, ahora pasamos con la pregunta número 6 que es de Alexandro Villalobos y nos dice van a redibujar más capítulos. Y bueno, tomé esta pregunta ya que muchas personas tienen dudas acerca de los redibujos y me preguntan mucho por qué el manga todavía no ha continuado. Y bueno, aclarando las cosas, los redibujos son básicamente correcciones que hacen Wan y Murata al manga original con el objetivo de modificar algunos eventos, corrigiendo algo que no les gustó o tal vez agregando más información para que la historia quede mejor desde su punto de vista. Sí, la verdad es que todos creemos que lo mejor sería hacerlo bien desde el principio, pero bueno, este es el rumbo que ha tomado el manga. Así que por ahora solo nos queda esperar. Aunque bueno, algo que debo comentarles es que al parecer solo queda un redibujo más y después de esto ya podremos continuar con la historia a donde la dejamos. Obviamente con la tan esperada batalla de King contra los ejecutivos. La verdad es que me muero de ganas por ver ese episodio y espero que ya no estemos tan lejos. Pero bueno, ahora pasamos con la pregunta número 7 que es de Angelo Dimas y nos dice me da la impresión que Blas conoce y sabe de Saitama, de sus capacidades y poder. Todos los héroes que los han conocido lo han tratado de humillar y Blas hasta le respondió. Y bueno, Angelo, este detalle que comentas es bastante interesante ya que sí, a mí también me llamó la atención. De hecho, cuando el mismo Blas pregunta acerca del monstruo, Saitama le da una respuesta y este se queda satisfecho con lo dicho, demostrando de esta forma que incluso es capaz de confiar en Saitama. A pesar de que este ni siquiera debería estar en su radar debido a ser un héroe de clase B. Por lo que sí es algo sorprendente la forma tan respetuosa en la que Blas trata a Saitama. A mi parecer hay dos posibilidades. Una, que Blas, como tú lo mencionas, ya conozca a Saitama de otro lado. Tal vez ha seguido sus hazañas y es de los pocos que se ha dado cuenta de su verdadero poder. O tal vez porque es su padre. Bueno, no lo sé. Esta es una teoría. Y bueno, otra opción es que posiblemente a la hora que Blas se encuentra con él se percata de su enorme poder. Sabemos que han sido pocos los personajes que se han dado cuenta de que Saitama es una verdadera amenaza estando entre ellos a Shura Kabuto y el propio Roshi. Y a mi parecer esta es una demostración de lo poderosos que son ya que son capaces de detectar la amenaza que simboliza Saitama mientras que hay otros que no tienen ni idea de a quién se están enfrentando. Por lo que posiblemente Blas al darse cuenta de que había un rival digno frente a él lo tomó con todo el respeto posible. No lo sé. La verdad es que este tema me llamó la atención. Déjenme sus teorías en los comentarios. Y bueno, continuamos con la pregunta número 8 que es de NigashYT y nos dice Hola Bash. ¿Qué crees que haya pasado con Amai Mask en el webcomic? ¿Hará una entrada épica? Y bueno, como lo he venido comentando creo que actualmente la amenaza de las máquinas será a gran escala por lo que se requerirá de la ayuda de múltiples personajes siendo uno de ellos a Mike Mask. La última vez que supimos de él Saitama lo estaba escondiendo pero yo pienso que será tiempo que demuestre ser un verdadero héroe y muy probablemente a pesar de su nueva apariencia este se disponga a salvar a las personas e incluso sea aceptado de esta forma. La verdad es que siento que este personaje puede desarrollarse bastante después de aceptarse tal cual es y aún así seguirá siendo un héroe. Creo que la gente al verse salvada por él no tomará mucho en cuenta su apariencia y también es posible que la gente lo siga amando de cualquier manera por lo que sí me encantaría una épica reaparición de este personaje. Y bueno, continuando con la pregunta número 9 que es de Juan Mendieta nos dice otra pregunta Pokedra ¿Qué crees que levante Saitama? ¿La ciudad o un pedazo de la corteza terrestre? Y bueno, siendo específicos en esta pregunta yo supongo que se refiere a la batalla contra Garou en la cual este para desestabilizar los movimientos de Garou levanta un trozo de tierra y así confundirlo completamente. En este caso debido a que las escalas en el manga siempre son mucho más grandes creo que lo que va a hacer será levantar esa placa de la corteza terrestre que Saikos ya había cortado para él. A mi parecer ese sería el movimiento más adecuado por parte de Saitama y creo que sería épiquísimo ver a Saitama levantándolo. La verdad es que ese escenario es el que más me llama la atención. Pero bueno pasamos ahora con la última pregunta que es de Ashram el caballero negro y nos dice Pregunta Drag ¿Cómo te gustaría que fuese la escena donde se diera finalmente el reconocimiento que bien merece Saitama por parte del resto de los héroes que no sabían de su enorme poder? ¿Y si crees que este momento tan importante se dará antes del arco final o justo en el final de la historia de One Punch Man? Saludos compañero. Y bueno hablando respecto a esto se nos ha dejado muy en claro que a lo largo de los arcos en One Punch Man Saitama ha sido cada vez más reconocido. De hecho se me hace rarísimo que en el arco de Garou no lo reconocieran como uno de los personajes más fuertes ya que hay varios héroes clase S que se percatan de su enorme poder. Pero bueno al parecer en la historia no se quiere reconocer hasta el final. Por lo que sí a mi parecer este momento llegará en algún momento pero muy probablemente sea después del arco final es decir derrotando al máximo villano que amenace a toda la humanidad siendo en este caso como lo comentaba el mismísimo dios. Muy probablemente esta noticia se dé a conocer por todo el mundo siendo que la humanidad está esperando su destrucción y aparece la única persona que pueda salvarlos. Tal vez de un principio lo subestimen pero para ese punto ya habrá muchas personas que hayan sido testigos de las hazañas de Saitama por lo que lo reconocerán. Así que sí a mi parecer Saitama debe ganarse el reconocimiento de las personas al final de todo One Punch Man y creo que sería un cierre bastante bueno para el personaje. Pero bueno díganme ustedes su opinión al respecto y de esta manera hemos terminado el video. No olviden dejar su like y suscribirse si no lo están y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Y ahora sí y sin nada más por añadir adiós. ¡Suscríbete al canal!